¿Qué es lo que se llama Diego Silva Rivero? ¿Qué es lo que se llama Diego Silva? Luchando por su vida en el hospital Y vamos a ver y escuchar a Isabel que es una vecina de ahí del barrio Bienvenidas y gracias por haber venido ¿Cómo están? Gracias a ustedes Bueno, ¿cómo está Diego? Vamos a empezar por eso ¿Cómo está ahora? Diego está con el mismo cuadro con el que entró Él está con coma Es un paciente con riesgo de vida Él cuando entró, él estuvo 45 minutos tirado en la calle Él entró al hospital, le hicieron una cirugía urgente del cerebro Porque tenía doble fractura de cráneo Y se infiltró aire y sangre en el cerebro de él A él le pegaron un botellazo A él le pegaron un botellazo primero Sí Y se terminara con la vida directamente de él ¿Por qué le pegan? No me gusta esa pregunta ¿Por qué le pegan? No, no, no hay ningún motivo para pegarle a nadie ¿Cómo se origina esa agresión? ¿Por qué? ¿Cómo se origina esta agresión? Uno, a veces uno en el afán de defender a otra persona Que uno ve que le están maltratando Porque enfrente de mi casa Y esto, yo quiero que quede claro Porque hubo muchos rumores Se dijeron muchas cosas Yo estoy hablando que estos chicos No sé ni cómo llamarles Porque si yo tengo que decirles lo que yo siento Voy a pasar por mal educado Ellos querían robar una moto Había tres chicas y un muchacho La patota quería la moto del muchacho Y ellos le tiraron a las dos chicas En el cordón de enfrente de mi casa La moto arriba y le estaban pegando Cuando Diego sale Cuando se escucha todo ese ruido Ese griterío de gente afuera Entre las cinco y media y las seis de la mañana Él sale para afuera Como salí yo, como salimos todos Y él se encontró con ese cuadro Él quiso defenderle a las chicas Porque esa fue la finalidad de él Parar eso ahí Pero estos chicos estaban en un estado Que eran imparables Estaban borrachos, drogados Borrachos, drogados seguramente Eso es más que seguro Porque una persona que está cuerda No va a hacer lo que le hicieron En realidad, a ver Este no fue un hecho aislado Ustedes hace mucho tiempo Que vienen soportando De lo peor en este barrio Cuéntenme un poquito lo que pasa Sí Hablen con toda libertad Hablen por favor Sin miedo La chacra 96 Hace aproximadamente dos años Que se convirtió en tierra de nadie Ahí ellos te apiedrean La hora que quieren Te pegan la hora que quieren Te rompen el auto La hora que quieren Yo ya tuve esta dificultad Con esta patota Yo vivo sobre Ituzangó Y es cierto Los vecinos Cuando yo le dije Salí, hablé con los vecinos Y le dije Vamos a cortar la calle Porque yo no puedo dejar Que mi yerno Esté en las condiciones que está Hay tres criaturas que están Hay una familia destruida Bueno, ustedes cortaron Ituzangó y Aguado No sé si sigue Pero bueno, lo hicieron Y creo que van a No sé si van a seguir Y hoy era la idea de seguir Pero el tiempo no Pero bueno, usted está horrible Porque a nosotros Le molestó mucho Que las autoridades No trabajaran Como le tenía que trabajar Ella es una compañera mío Que hace un montón Que estamos trabajando juntas Y yo le voy a pochar En los primeros momentos Le estoy pochando Hasta ahora Hasta el final Porque queremos respuesta a esto Bien A Chelsea nosotros No hacíamos el corte No había policía Que iba a funcionar Como estaban haciendo Me estaba por preguntar ¿Qué hace la policía? Y nada Si nosotros no cortábamos Ellos no iban a hacer nada Acá se burló Por la compañera Se rió ¿Hay presencia policial En el barrio? Yo no sé Que estaba pasando Porque a partir De que pasó esto Con Diego En la comisaría De Tacurú Hubo un cambio Hasta de Comisario Yo no sé Que estaba pasando Pero Presencia policial Pasan de vez en cuando Pero a lo que yo voy Es que cuando Mi yerno estaba tirado Ahí en el medio De la calle Había cuatro patrulleros Y yo le dije A una cuadra De donde nosotros estábamos Estaban los pendejos Estos cagándose de risa De mi yerno Tirado en la calle Y de mí Que estaba a un borde De una crisis de nervios Y le dije Ahí están Vayan Vayan a buscarle Vayan Ustedes ven por acá Ustedes ven por acá Porque si se van Por un solo lado Se le van a acá ¿Será que entramos O no entramos? Me van a romper Toda la camioneta Eso decían los policías Esa fue la respuesta Que yo obtuve Y no entraron A buscarle Los pendejos Tuvieron tiempo De perderse Desaparecer De la chacra Se fueron Porque cuando Terminó todo Que vino la ambulancia Que mi yerno Se fue muy mal Ellos entraron Dieron media vuelta Y salieron Y se fueron Y eso quedó En la nada A partir del corte Que se hizo ayer Hay aproximadamente 15, 20 extensiones De la denuncia Que yo hice Porque los vecinos ¿Contra los mismos? Contra las mismas personas ¿Cuántos son? Porque no es una banda ¿Cuántos son? Entre 11 y 12 Chicos Porque Ahí hay menores Hay mayores Hay de todo Hoy hubo un detenido Un menor Creo que tiene 15 años Ese fue lo que le Ese fue lo que No, él fue el que le pegó Él le provocó El estado En que está mi A ver si Mi yerno Porque él fue el que le dio El botellazo mortal A él en la cabeza Ese es Diego Ese es Diego Sí Así está Diego ahora En este momento En el hospital Madari Sí Con riesgo de vida Riesgo de vida Paciente con riesgo de vida Desde que entró Él tiene riesgo de vida Desde que él entró Al hospital Ya nos dijeron Que él es un paciente grave Tiene hijos, ¿no? Tiene tres chicos ¿Tres chicos? ¿De qué edades? Dos años Cuatro años Y cinco años Chiquitos Chiquitos El más chiquito Veo una foto del papá Y papá 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 ¿Cómo uno le explica A una criatura de dos años? Que el papá Está ahí debatiéndose Entre la vida y la muerte Esto lo que a mí me toca Me está dejando loca Porque la inseguridad Que hay en esa chacra Es impresionante Hoy nos toca a nosotros Me dijo una señora Nosotros te vamos a apoyar Vamos a estar con vos Si tenemos que cortar Vamos a cortar Porque hoy le tocó A tu yerno Mañana le puede tocar A mi hijo Pasado al mío La gente se va a levantar En contra de estos muchachos Y tampoco puede ser Que uno deje Que las cosas pasen Porque lo que hizo Diego De intervenir Eso es lo que hay que hacer Lo pagó caro Porque la otra es el miedo Es decir No, no, no Me encierro Yo no vi nada No sé nada Que hagan lo que quieran Eso tampoco Porque no se puede vivir Con miedo No, es lo que yo voy Porque cuando yo intervino Porque yo intervino En la pelea Me dijo mi hija Ma, te van a matar Vos también Y yo le dije Lo que pasa es que yo No voy a dejar Que le estén matando a él Ahí en el medio de la calle Y yo me voy a esconder Porque le tengo miedo O sea, yo siempre fui de frente Y estos pendejitos Medio que ya tienen Ese problema conmigo Porque yo no le tengo miedo Se muere una vez nomás ¿Y la gente del barrio acompaña? Están a todos Acompañados Desde un principio Yo eso Quiero agradecerle mucho A mis vecinos Principalmente Porque ellos Sin que yo le pida Se acercaron Ahora, estos pendejos Como dice usted Estos tienen padres Tienen familia ¿Qué pasa con esas familias Y con esos padres? El muchacho que está detenido Ahora supuestamente Que el padre le llevó Y le entregó a la justicia Hoy no sé qué hora El mismo padre le entregó El mismo Y lo que a mí me dolió mucho Ayer en el corte Que nosotros estábamos haciendo El jefe llegó y dijo Si usted no hace la denuncia Nosotros no podemos actuar Pero si ya hizo la señora La denuncia Le dije Ya hay siete denuncias No, bachen a ser más Hasta la dos Hasta hoy Estamos continuando Con la denuncia Y ellos le agarraron A uno que le pateó La cabeza A Cher le largó A las cinco De la tarde Y yo creo que eso No es justo Bueno, estamos hablando De Chacra 96 Cerca del acuerdo Para que uno se ubique ¿No? Cerca del acuerdo No, el acuerdo Está bastante lejos Son dos cuadras Y tú se engosta A dos cuadras Del acuerdo Estamos hablando De... No, más Un poquito más Sí Mercado concentrador El mercado concentrador Es el nido Donde ellos se juntan Porque ahí llevaron La moto del otro muchacho Le prendieron fuego A la moto Rompieron en diez mil Pedazos la moto Por la que Por la... O sea, hicieron La moto que fue la que... Claro, la que ellos Querían robar Porque esa moto La rompieron La quemaron Desastre hicieron La moto Rompieron toda la moto Bueno Gracias por haber venido Y está bueno Que son las mujeres Las que a veces Las que hacen ¿No? Las que ponen la cara Y el cuerpo Es que yo voy a seguir Poniendo la cara Porque atrás de Diego Está mi hija Está mi nieto Está mi familia Destrozada en este momento Y como Yo ya dije anteriormente Yo voy a seguir Hasta que hasta el último De esos once Doce que estaban ahí Estén tras las rejas Porque ninguno De ellos es inocente A mi nadie me va a venir A decir Ay no Pero mi hijo Estaba mirando No Todos son culpables Todos son culpables De que mi yerno Esté como está Hoy se presentó La señora Contó para nosotros Justamente A lo que Al muchacho Que le agarraron a Che Que le volvieron a soltar Que llegó todo Con ropa de sangre En la casa Esa señora Hoy fue a hacer Otra de las denuncias Ya tenemos como Veinticinco denuncias Y todos los días Está pidiendo más y más Ya no sabemos Cómo hacer de estas cosas Lamentablemente Que ellos trabajan así Claudia y Isabel Gracias por haber venido Habrá que rogar ahora Que Diego se recupere La verdad que Está complicado Pero bueno Está complicado Pero Dios es grande Ojalá salga adelante Por él Por la familia Y por los chicos Gracias 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 a ustedes Vamos al corte Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes